¿Quién que te gusta estar? ¿Está rico o no? Está riquísimo ¿Ya te toco el pellejo? A largo Toda ella Miguel ¿Estás comiendo o no? ¿Ustedes no mostran tu plato? Mira 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 ¿No? ¿Estás comiendo o no? ¿Estás comiendo o no? No, no, no Madre mía ¿Por qué no te caes? ¿Por qué no te caes? ¿Por qué no te caes? Miguel, abre la boca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.